Por seguridad, tenía la indicación de no acercarse a más de dos metros. Sin embargo, la bailarina camina decidida hacia el presidente de Estados Unidos. Y ahí sobre la marcha, cuando estaba saludando, hice una transgresión tremenda a un protocolo estricto que terminó en esto. ¿A vos te habían marcado una línea? Sí, yo no podía pasar la línea. Si ahí estaba la mesa, yo no podía acceder. O sea, vos tenías dos metros de distancia obligatoria al presidente de Estados Unidos y a su mujer. Sí, hice como cuatro cuando lo saqué a bailar. Decí que no me dieron el tiro en la espalda. Pero pará. Me contaron que todos los láseres estaban en mi espalda. Todos. La imagen de Obama bailando por una cabeza, al estilo alpachino en perfume de mujer, recorre los noticieros del mundo. The president of the United States doing the tango. David Gergen, not badly, I should say. El mundo pensó que esto estaba mínimamente coordinado. Además, jamás se podría coordinar algo así con un mandatario de la magnitud que es Barack Obama, que además venía a la Argentina por primera vez y además también sabemos que después de años que no venía un mandatario de Estados Unidos.